Si no voy a cantar, mi dinero canta, a los que me siguen, y no lo voy a brindar. ¡Gracias! Yo soy el cantante, muy popular lo que quieras, pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera. Y sigo mi vida, con risas y penas, con ratos amargos, y con cosas buenas. Yo soy el cantante, y mi negocio es cantar, y a los que me siguen, mi canción voy a brindar.